Lote número 88 Tres novillas de vientre pesadas a las 8 y 50 de la mañana Tres novillas de vientre que promediaron a 345 kilogramos 1.035 es el peso total del lote La procedencia es Puerto Boyacá y la base son 3.800 pesos 3.8 de base Y son tres novillas de vientre 3.45 el promedio, 3.8 de la base